Sí, bueno, hoy estamos muy contentos porque volvemos a recibir a la Universidad de Congreso que ya firmamos un convenio y bueno, hoy nos visitan porque participaron de la Expo Carreras que se dictó hoy en Belleville. Ellos vienen, la coordinadora y el secretario académico del Instituto de la Universidad de Congreso, a promocionar las carreras que se van a poder dictar acá a partir del 2024. Así que bueno, los dejo con ellos que les van a explicar qué es la actividad que hicieron hoy. Bueno, la verdad que felices de compartir con vuestra comunidad y bueno, nos sorprendimos y nos encontramos con una organización excelente de la Expo Carreras y nos permitió también vincularnos con las instituciones de Belleville y centros aledaños y bueno, poder conocer también, intercambiar con estudiantes, ofrecer la oferta a través de FUPEU, de la Universidad de Congreso en esta extensión. ¿Qué se nos viene? ¿Qué se nos viene? Bueno, diferentes convenios, convenios que se han firmado con institutos superiores, hoy por ejemplo con el Instituto Superior del Profesorado de Montemais y bueno, y seguir extendiendo nuestra oferta de acuerdo a las necesidades y a lo que se va presentando como decíamos recién. No, la verdad que muy contentos de poder extender, digamos, nuestra oferta educativa hacia el interior de la provincia y agradecidos aquí a la FUPEU, que es la que nos ha abierto las puertas de la localidad de Belleville y desde acá tener acceso, digamos, a estos otros institutos de localidades aledañas o cercanas y la verdad orgulloso de haber podido participar hoy como institución universitaria de la Expo Carreras sumando justamente a las ofertas que ya tiene la localidad, una oferta nueva, novedosa, con cursado presencial, con una sede, a través justamente de FUPEU, así que la verdad que nos vamos muy contentos con muchas novedades. Natalia, para que la gente refresque la información de vez pasada, puntualmente las carreras que hoy se pueden ofrecer a través de FUPEU. Bien, la licenciatura en Comunicación, la licenciatura en Administración, la licenciatura en Comercialización, la licenciatura en Ciencias de la Educación, con Orientación en Gestión de Instituciones Educativas y el Profesorado Universitario. Y además, agrego, el resto de carreras que tiene como oferta educativa la universidad en la modalidad de instancia. Estas carreras a las que se refirió la licencia de Acarbo son para cursar con modalidad presencial o virtual sincrónico en la localidad de Belleville. Y el resto de carreras las pueden estudiar los estudiantes que quieran estudiar otras carreras u otras licenciaturas en la modalidad de instancia de la universidad.